Bueno chicos, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video en el canal, soy Superio, espero estén todos muy bien Si chicos, se que van a decir, Superio, otra Seibalita más conseguiste Si muchachos, llegó a mis manos ya hace un tiempito, esta otra Seibalita que conseguí Ustedes ya vieron esta, que la modeamos completamente del plan Seibal acá en Uruguay, que quedó hermosa Que le pusimos una Rx580 para ver que es lo que podía hacer Que si no viste el video, te perdiste de como hicimos todo este modding, te lo voy a dejar por acá arriba Para que hayas a verlo en este momento, y no te pierdas como dejamos esta computadora Para ver si podemos hacer lo mismo o similar en esta otra Que conseguí, a un precio muy barato, muy económico Esta es otra revisión, es otro modelo similar al que modeamos Pero esta viene con procesador Intel Atom, de bajo consumo también Con la diferencia que es de un núcleo y dos hilos Es un Atom, me parece que es un poquito más flojo que el Celeron Que probamos que es un Sandy Bridge, que andaba muy bien Esta como pueden ver está en mucho mejor estado que la otra Las terminaciones son mejores Ahí se aplastó una cucaracha, que estaba aplastadita ahí adentro Que cuando la abrí no entendía nada, pero bueno Esta otra ustedes ya la vieron Y creo que ustedes me escriban en los comentarios a ver que podemos hacer con esta otra Canaí masa y balita Ahora se la podemos modificar, está un poco dañada Ahí como ven se quemó con un cigarrillo No sé la persona que la tenía, le falta una gomita Que tapa los tornillos del otro lado, la tiene Acá tiene un sticker que se lo saqué y la quise limpiar pero quedó así Así que bueno, pero en estados generales está bastante mejor que la otra No tiene casi golpes Está bastante bien, pero bueno habría que darle un poquito de cariño Y ver si se puede mejorar Y ver que podemos correr con ella Obviamente está bloqueada Como me pasó con la otra saibalita que tuvimos que desbloquearla Para poder utilizarla Esta también tiene el bloqueo Pero el bloqueo de este modelo es un poco más complejo Porque no es directamente con un código que te pase entre la web Sino que tendremos que generar un archivo de desbloqueo Para poder destrancarla El procedimiento es similar Que como hicimos con la otra canaima o saibalita Pero en este sentido tenemos que generar un archivo de desbloqueo Y no un código de desbloqueo Bueno acuérdense que hay que poner el ID de la máquina El boot tick Y enseguida le va a generar automáticamente el archivito Que lo tenemos que poner en el pendrive Que tiene que estar formateado en FAT16 o FAT32 Si no, no se lo va a leer Yo este pendrive lo tenía en formato NTFS Y me saltó un cartel que no podía reconocer el archivo Perfecto, lo formateé A formato FAT32 y me funcionó Pude bootear la computadora Y por lo que pude ver ya la estuvieron metiendo mano Porque tenía hecho un dual boot con Windows 10 y con Windows XP Bueno estuve chusmeando a ver que es lo que tenía Lo que más me interesaba era ver el almacenamiento Que en este caso no me trajo un disco de estado sólido Como me pasó con la otra saibalita Que si me trajo dos discos sólidos Este modelo Que fue buenísimo Que no son de mucha capacidad Pero son sólidos Son mucho más rápidos Que un disco duro mecánico En este caso me vino un disco duro mecánico De 320 Que después voy a chequear el estado en que está este disco Ahí como vemos tiene una versión de Windows UE Que era una versión Lite De este sistema operativo de Windows XP Que básicamente no consume recursos Y anda rapidísimo Y más teniendo en cuenta que este procesador Tiene apenas un núcleo y dos hilos Con la ventaja que tiene un poquito más de frecuencia Y no es a 1.1 Sino que es a 1.66 Como en comparación con la otra saibalita Que movíamos que era el procesador Con dos núcleos Dos hilos A 1.1 Así que bueno chicos Vamos a ver que es lo que podemos hacer con esta compu Con esta saibalita Espero en los comentarios que me escribas por ahí A ver que te parece Que tenés ganas de que le haga Como querés que la modifique Y bueno vamos a probarla Que es lo más importante Así que bueno Escribime en los comentarios Que seguramente le hagamos un versus ahí A ver cual es la que rinde mejor Tiene pinta que obviamente El acelerón con Sandy Bridge Va a andar mucho mejor Pero bueno Estaría bueno también ver Hasta donde llega este Atom Que tanto le saca de ventaja Teniendo en cuenta que son generaciones similares Pero obviamente el hardware interior es diferente Y bueno Uno es un poquito más flojo que el otro Así que bueno chicos Espero sus comentarios En la descripción del video Déjenme ese like ahí para apoyar Para darme fuerza Para hacer este otro video Que va a estar muy bueno A ver que opinan ustedes Que es lo que quieren que le haga Que le podemos hacer Para modificar esta cana Y más ahí balita Así que bueno Muchas gracias a todos los que están siempre Por el enorme apoyo A todos los que me siguen Desde el principio hasta ahora A todos los que se han unido Por el camino Un abrazo fuerte a todos Y les quería de vuelta decir Que se suscriban al canal Porque cuando lleguemos a los 90k Que falta muy poquito Vamos a estar haciendo otro sorteo Bastante mejor Que el que tuvimos anteriormente Con Banggood Y estoy evaluando Si este sorteo que van a ir ahora Lo voy a estar haciendo con Letyshops Promocionando un artículo solo O si voy a volver a hacer algo Con Banggood Para promocionar Algunos premios más Para que ustedes puedan Tener más posibilidades De ganarse algo Así que bueno chicos Los espero Acuérdense de suscribirse Para el próximo sorteo Que va a ser ahora Entre un poquito Los 90k Y nos estamos viendo En el próximo video Un abrazo grande Soy Superio Nos vemos Chau Chau